Tuviste el otro día un problemita, un susto. ¿Querés contar por las dudas, por si alguno sabe? Bueno, yo iba por Capitán Juan de San Martín, que es una calle en San Isidro bastante tranquila, y llegué a Colectora. Me detuve y de repente chocaron dos que venían a mucha velocidad. Uno que venía de frente por Capitán de San Martín y otro por Colectora. Pero la cosa es que el que venía de frente levantó vuelo. ¡No! Y se me incrustó a mí. No, fue una sensación espantosa, espantosa. Vino la policía inmediatamente, el SAME, y yo me puse a filmar cuál reportera. Tenemos el video, si querés verlo. Cuál reportera, mirá, cuál reportera, filmé todo yo, porque yo podía con la situación. Vamos a ver a Patricia Notera, a ver el cronista. ¿Cronista? Sí, Patricia, ahí en vivo con la adrenalina en el momento. Nos acaban de chocar Panamericana, el Capitán Juan de San Martín, uno que venía a una velocidad tremenda. Yo estaba parada, parada estaba yo. Hay un hombre tirado. No, es de ahí. Hay un hombre tirado. Y hay un señor tirado. Así quedó mi camioneta. Así quedó mi camioneta. Tremendo. Este, pero a una velocidad, chicos, que es tremenda. Yo estaba parada, ahí viene la policía. Gracias a Dios, porque hay un señor que está tirado en el suelo. Y la verdad que es un horror. Bien. Qué barro. Bueno, por suerte terminó todo bien. Fue un gran susto, terminó bien. Susto. Pero sos una gran notera. El plano es muy bueno. Sí, es muy bueno. Nunca pierde la cosa cool, la cosa ahí. El pelo impecable. El rockstar, nunca lo perdés, es espectacular. El pelo impecable. Para mí hay un nuevo oficio acá. ¿Viste? Sos cantante, sos productora. Actriz. Sos actriz. Y para mí sos cronista también. Muy cronista. Ok, ok, lo tomo, lo tomo. Todo hay que probar. Eh...